Buenas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal. En el video de hoy quiero responder a un pedido que me estuvieron haciendo varios en los comentarios de YouTube, por redes y demás. Me preguntan cómo se vota en FMS, cómo es el sistema de votación. Bueno, más o menos les voy a contar cómo funciona la planilla de FMS. La información está en algunos otros videos por YouTube, pero nadie la centralizó de una manera muy clara y bueno, yo se las puedo mostrar de una manera bastante sencilla. Como la mayoría sabe, el jurado pone puntaje por barra. ¿Qué es una barra? Una barra se considera cuatro compases. En general, una barra termina con el punchline. Digo en general porque algunos MCs meten más de un punchline en una barra. En algunos casos hay más de un punchline por barra, pero lo más común es que la barra termine con el punchline. Básicamente una barra son cuatro compases. Paso a mostrarles la planilla. Puse mi circulito ahí a la izquierda porque no sabía bien dónde ponerlo, que no tape ninguna información importante de la planilla, pero me pareció que ahí estaba bien. Como pueden ver acá, esta es la primera página de la planilla de FMS, por lo menos a como la tuvimos nosotros en Argentina durante todo el 2018. La primera página es el Easy Mode y el Hard Mode, que sería la ronda 1, la ronda con palabras. El Easy Mode, como indica ahí arriba, son palabras cada 10 segundos. El Hard Mode son palabras cada 5 segundos. Acá se ponen los dos nombres. Supongamos, no sé, de toque y vos. De toque es el player 1 u vos el player 2. Arranca de toque y tiene 6 patrones en su primer minuto. Se pone 60 segundos, pero en realidad se cuenta por patrones. Suele ser 60 segundos 6 patrones. El promedio con el que se suele contar es 10 segundos por patrón, pero depende de la velocidad del beat también. Un beat doble tempo, por ejemplo, el patrón puede llegar a durar 15 segundos. Por eso es que a veces el tiempo llega a 0 y los MC siguen rapeando, porque no completaron los patrones de la planilla. Una vez que el MC completa los 6 patrones, nosotros vamos puntuando de 0 a 4. 0 siendo en un caso en el general en el que el MC se traba o no logra ni siquiera completar una rima. 1 en el caso en el que el MC logra rimar y no se va quizá de tempo demasiado, pero no puede comunicar nada. Al menos así es como lo tomo yo. 2 es una rima que está ok, que es buena, digamos, cumple su cometido. 3 es una muy buena rima, muy buen punchline, muy buen uso de temáticas y algo muy bien logrado y bien ejecutado. Y 4 es esas rimas que quedan para la memoria. Pongo muy poco 4, en general no más de 1 por fecha. Y hay fechas en las que ninguno. Una vez que completamos los 6 patrones y se pone de 0 a 4 en cada patrón, se completa la columna de las partes de la derecha. Tenemos puesta en escena, flow y skills. Esto se completa de 0 a 2, tenemos menos manera de matizar. En algún momento me preguntaron qué opinaba de la manera de votación de FMS y la verdad que me parece que esto de votar por patrón, pero también complementarlo con escena, flow y skills, lo hace un sistema de votación bastante completo. Si solo votásemos con patrón, sería un poco como en algún momento se hacía para evaluar la batalla, que era contar los punchlines. ¿Quién hacía mejores punchlines o más punchlines por minuto? Y creo que nos estamos dando cuenta que una batalla de rap y un desempeño de un MC tiene muchos más factores a tener en cuenta que solo cuán bueno fue el punchline que tiró. Y en ese sentido, puesta en escena, flow y skills me parece que son elementos que suman para tener un reflejo real de lo que uno siente cuando evalúa o juecea una batalla. Pero algo que siento que le mejoraría es que el matiz sea un poco más grande. Quizás en vez de 0 a 4 me gustaría, por ejemplo, poner de 1 a 10. O, por ejemplo, que puesta en escena, flow y skills. Sobre todo me pasa, por ejemplo, en skills. Acá en Argentina hay muchos MCs que usan las técnicas y las usan muy bien. Y hay veces en las que un MC hace muchas técnicas, llego a ponerle un 2 y de repente otro MC hace más técnicas todavía, pero ya no le puedo poner 3. Entonces esos son algunos desafíos que plantea el aprender a matizar de 0 a 2, que es muy poca distancia. El hard mode es lo mismo. Digamos, si empezó de toque y después fue WOS, en el hard mode vamos a anotar acá WOS y después de toque. Se completan todos los puntajes. Al final, en la columna de esta final que dice total, se rellena con el puntaje final y la sumatoria de todos los números. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros nos ocupamos simplemente, nosotros me refiero a los jurados, nos ocupamos de poner nuestra firma acá arriba, poner nuestro nombre y la firma del juez de silla no la ponemos nosotros, sino el juez de silla que es el que está atrás nuestro y hace las sumatorias correspondientes. Pasamos a la segunda página. Ronda 2, temática, lo mismo. Si era de toque WOS, WOS de toque va a empezar de toque. Ponemos de toque, acá en player 1, escribimos de toque. En este caso son 4 patrones nada más con una temática y automáticamente pasa al rival. Por eso hay menos, veíamos en la ronda 1 teníamos 6, acá tenemos 4. Nada, bastante lógico. Lo mismo, tenemos estas 4 patrones que evaluar y luego escena, flow y skills. Y en la columna de total que no rellenamos nosotros. Ahí dice rellenar por juez de silla. No hay mucha vuelta con esto. Está la primera vuelta con una temática, la segunda vuelta, si arrancó de toque arranca en la segunda vuelta WOS. Y hasta ahí es bastante sencillo. Eso es la ronda 2. Completamos también la firma y el jurado y nuestro nombre acá arriba. Ronda 3. Acá se pone un poco más interesante porque es 4x4. Tampoco es que cambie demasiado, pero plantea otra cosa que es, bueno, ponemos de toque WOS y esta ronda es 4x4. Entonces vamos completando casillero de arriba, casillero de abajo, casillero de arriba, casillero de abajo, casillero y así. Y cuando termina tenemos que juzgar la puesta en escena, flow y skills de KDMC. Tampoco tiene tantas vueltas los personajes contrapuestos. Llega la ronda 4, que es el minuto a sangre. Esto es un poquito más interesante porque incluye la respuesta, que son los cuadraditos esos que vemos acá y acá. De vuelta, ponemos WOS de toque, de toque WOS. Este es un minuto libre en el que el MC no tiene que rapear con ninguna temática ni con ninguna palabras. Completa su minuto. Juzgamos de 0 a 4 todas sus entradas. Juzgamos escena, flow y skills. Y cuando viene el primer minuto de respuesta, que sería este en este caso, suponiendo que arranca WOS y después viene de toque, ahora de toque le correspondería responder en este segundo minuto. ¿Qué pasa? Nosotros juzgamos igual que con WOS en el primer minuto de 0 a 4 y en todo el resto de la planilla de 0 a 4, pero si respondió a algo que le dijo WOS en ese primer minuto, se le agrega una cruz en los cuadraditos. Entonces suponiendo que responde en este primer patrón, le ponemos una cruz o una cruz. En general no suelen responder más de 4, en algún caso quizá 5, pero en general no más de 4 patrones. Yo personalmente si veo que responden sobre el mismo tema en varios patrones, en general cuento una sola respuesta, salvo que me parezca que le dieron una vuelta de rosca muy interesante a la respuesta y realmente formularon una respuesta muy original aparte de la que ya habían hecho, entonces por ahí le vuelvo a sumar otro punto de respuesta. De esta manera en general los minutos de respuesta son muy importantes. Cuando un MC logra responder, suman muchos puntos plus, aparte de los que está sumando por cada patrón, por la escena, flow y skills. Han habido varias batallas que se decidieron por las respuestas. En la segunda vuelta del minuto de sangre se invierten los roles, suponiendo que arrancó WOS y respondió de toque, arranca de toque, y WOS tiene que responder sobre este minuto. En general lo que intentamos hacer es, si responde sobre algo que le dijo de toque en la primera vuelta, no cuenta como respuesta. Se supone que uno tiene que responder sobre lo que pasó en ese minuto. Esto plantea algo interesante porque hay MCs, por ejemplo, que intentan en su minuto en el que no responden, sino en el que atacan, digamos, intentan ser un poco más abstractos y no tirar con cosas muy puntuales para que les sea más difícil al otro responder. He visto, por ejemplo, a Papu en algún caso hacer minutos de ataque de esta manera. Y de esta forma su rival no sabe bien cómo responderle y se pierde la posibilidad de sumar los puntos en los cuadraditos estos de abajo. Una vez que termine esta segunda vuelta del minuto de sangre, pasamos a la ronda 5, que es la última. Y esta es la ronda deluxe, que tiene la capela y un minuto de sangre, que en realidad no es un minuto. Son 160 segundos en 4x4. Lo mismo, ponemos, por ejemplo, player 1 WOS, player 2 de toque, y arranca la capela. En la capela tienen que ser 4 compases, una entrada por MC. Ha pasado algunos MCs este año que se han pasado y han hecho más de 2, sería 2 rimas, o bueno, si estás usando la misma terminación para todo el patrón, 4 rimas, 4 terminaciones. Hay MCs que este año en la FMS Argentina han seguido e hicieron casi 2 patrones en vez de 1 patrón antes de dejar rapear al rival. En ese caso, lo que optamos por hacer con Tata y Nahue fue poner 0, porque el MC no está respetando la consigna y está intentando meter más contenido del que debe meter en su entrada. Termina la ronda capela, que en general dura más, porque los MCs, sobre todo ahora que ya empezaron a tener más experiencia y dominar mejor la capela, estiran, juegan con los silencios, con los tiempos y le sacan un buen jugo, sobre todo algunos que lo hacen muy bien, como Papo de toque con su experiencia, WOS, MCs en las últimas fechas también lo hacen muy bien. Termina esa capela y arranca el beat. En una situación ideal debería terminar el último capela del player 2, digamos, y automáticamente entrar el beat y entrar el player 1. Pasa a veces que le cuesta enganchar el beat al MC y se espera toda una vuelta con el layout y demás hasta volver a entrar. En un caso ideal esto no debería suceder y está bueno para mí musicalmente cuando no sucede porque es como que la batalla no pierde continuidad. Ahí arranca el 4x4 final, que es el más largo, son 160 segundos, terminan siendo 8 entradas para cada MCs y nosotros los jurados vamos completando el de arriba, el de abajo, el de arriba, el de abajo, el de arriba, el de abajo hasta terminar. Acá tenemos el subtotal a rellenar por el juez de silla, esto no lo tocamos. Como queda muy largo este renglón, nos queda abajo escena, flow y skills. Completamos el nivel de puesta en escena de flows y de skills de cada uno de los dos MCs. Y básicamente es eso, amigos y amigas. Obviamente mientras vamos completando estos puntajes nosotros no vamos haciendo la suma y no vamos sabiendo cuánto da, así que a veces cuando la batalla es muy clara tenemos alguna perspectiva o algún panorama de quién puede estar ganando, pero en muchos casos no. Simplemente completamos los números y tiramos el papel para atrás para que el juez de silla complete. Creo que en España usan tablets, entonces directamente no necesitan juez de silla porque van poniendo el número en la tablet y se va sumando solo. Bueno, así de sencillo. Fue un video cortito, espero que les haya servido. Para los que no entienden bien cómo es el sistema, es un sistema nuevo todavía. Si bien en España ya van dos años, en Argentina completa su primer año y estamos todos adaptándonos y pensando también los que estamos ahí dentro de FMS cómo buscar de la vuelta para que sea lo más justo posible, lo más transparente e ir mejorando este sistema que creo que está muy bueno. Le agradezco al genio de Agus que me hizo un videito de intro y un videito de ending. Nada, la rompió y me vino bárbaro para los videos y para este canal nuevo que está empezando a crecer y bueno, todo el que quiera sumar de esa manera, nada, súper agradecido estoy. Dejo acá abajo en la descripción del video toda la data para que lo contacten en caso de que quieran hacer algo con él. Es un capo, lo súper recomiendo. Espero que les haya servido este pequeño video. Me despido entonces. Acuérdense de suscribirse, denle like, comenten lo que les parezca, lo que quieran, lo que tengan ganas y nos vamos a estar cruzando en los próximos análisis. Adiós.